Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, al programa de cervezas del mundo. Yo soy el ruso y hoy vamos a echarle un ojo a la Lanchar Carave. Lanchar es una micro cervecería de Lanjarón, de la Alpujarra, de la provincia de Granada. Y yo la conocí porque su cerveza me gustó muchísimo durante la feria de la cerveza artesanal de Granada, de abril de 2016. Sí, creo que sí. Y esto está limpio. Esto me lo habéis comentado con la cota. Bueno, ya digo, la iluminación y tal. En fin, se trata de una cerveza tipo Bitter o Special Bitter que aparece aquí. Tiene 5,4 grados, es un botellín de tercio y el precio del botellín me parece que estaba en un par de euros. De unidades tiene 1,8 aproximadamente. Si no me equivoco, sí, 1,8 más o menos porque tiene un poquitín más que los 5 grados. Y vamos a ver de qué se trata. La verdad, vamos a ir rápido porque no sé muy bien qué esperarme. Uy, eso ha sido mucho. Eso ha sido... Huele dulce. Joder, me habéis pillado sin... Sin ninguno de mis típicos abrobotellas buenos. Y tengo que utilizar la gralata de la herramienta de comer de la ISA. Bueno. Huele guay. El vasito. El de... Joder, no paran de llamarme. Justo... No me llama nadie en todo el día. Cuando me pongo a grabar me empiezan a llamar por teléfono, tío. Esto no puede ser. Vamos a ver. Esto no me gusta, ¿eh? Madre mía. Huele muy guay. Huele muy... Muy maltosa. Muy en plan las cervezas estas... Como una bitter, como las cervezas británicas estas... Que tanto me gustan. Lo malo ha sido que ya habéis visto cómo ha salido. La cantidad de espuma que he echado ha sido muy bestia. Afortunadamente no parece que esa espuma esté creciendo mucho. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Está... Se mantiene. Está perdiendo un poco de densidad. Ya veis. La densidad de la espuma no es muy... A ver si se enfoca esto, tío. Joder. La densidad no... Aquí mola porque es como puedo... Meneo esto y cambia poco la espuma de... No sé si en quién ha sido. Haciendo lo que sea para hacer que pase la espuma, ¿no? Joder. Pero si ya me preparo unos chistes o algo por si acaso, tío. Para ir contando mientras la espuma se va yendo. O si no... Cojo la cuchara... Y lo quito con una cuchara. No, pero está bajando, está bajando. Esto enseguida lo tenemos... Lo tenemos fuera. Ya digo, probé la anterior. Me parece que fue la serrana saizón que tenía. No sé si tenía romero o no sé qué que tenía. Una hierba añadida rara. Y la verdad que era un poco extraña. Sabía mucho a hierba. Ya os conté que sabía como a plantita. Y era un poco rara. Tenía demasiado gas. Creo que... Me parece que tenía demasiado gas. Y llenaba mucho. Aquí... Ya por cómo ha sido la espuma, puedo sospechar que tiene demasiado gas. La burbuja... Joder, ¿dónde se ve? Aquí se ha mojado la burbuja. La burbuja es muy finita. Va subiendo. Bueno, va a su ritmo. No parece tener demasiada carbonatación. Aunque eso solamente hay una forma de descubrirla, de asegurarme. Como veis, la espuma ya está desapareciendo. Yo creo que el único fallo aquí ha sido que el vaso no estaba... No lo había mojado. Siempre me gusta mojar un poquito el vaso para que acumule menos espuma y salga mejor. Y esta vez no lo he hecho. Y bueno, el resultado ha sido lo que estáis viendo aquí. Ya se están formando. Ya digo, ya se está viendo la espuma. Ya va por aquí, más o menos. Y ya se está notando menos. Voy a empezar a bebérmela ya. ¡Guau! ¡Muy rica! ¡Muy, muy, muy! ¡Uf! ¡Uf, qué rica! ¡Muy, muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! Mola mucho porque tiene ese saborcillo primero de los víctores de las típicas cervezas británicas así como más a miel, como así más a... Más maltosas por un lado. Pero como sigue siendo una micro cervecería y les gusta mucho lupular las cosas, pues tiene luego un regustillo muy amargo y está muy riquita, muy interesante y ningún problema de sobrecorrobaratación ni nada por el estilo. Ahora acabo de echar el pozo, a ver cómo queda con el pozo de levadura en el fondo. Y mola un puñado esta cerveza, o sea... Me ha gustado. Es una edición limitada, supongo que será difícil de encontrar, pero ya digo. Normalmente, cuando una cervecería se toma en serio lo que hace, se toma en serio sus productos, cualquiera que saquen será bueno. Entonces, aquí no va siendo... Cuando ese tipo de cervecería no va siendo tanto como con las industriales, que a lo mejor sacan una buena, otras no tanto. Los artesanales o las micro cervecerías suelen sacar o todo bueno o todo malo, o empiezan sacando malo y luego empiezan sacando bueno o diferente. Aquí, por ejemplo, pues ya digo, la anterior no me gustó tanto, esta sí me ha gustado más, las que probé allí en Barril estaban excelentes y creo que es una marca que tenemos que mantener el ojo echado a ella. Así que si sois de la zona, si sois de las partes, Najarón, Granada y demás, miradla. Y si tenéis un bar en Granada y estoy buscando hacer artesanal, probad alguna de estas gente que puede estar muy bien. Ya luego el precio definirá o decidirá si es interesante. Con el pozo cambia la imagen, ahora es mucho más tura, no se ven ni siquiera las formas. No sé ni siquiera si he hecho bien echándolo. Ya sabéis que me gusta probarlo de las dos formas porque se puede tomar de las dos formas. Si en el pozo estaba muy rico, bastante ligera, bastante suave, bastante light. Vamos a ver cómo está con el pozo. Está más buena así en el pozo. Con el pozo gano como un sabor muy... Como si los lúpulos no se hubieran... No sé, procesado. Mucho más cuerpo, pero más fresca y no es el sabor que estaba buscando. Estaba buscando algo más como lo que estaba al principio. Pero bueno, está bastante guay. Si la veo en alguna ocasión probablemente me la tome. Aunque probablemente no sería... Es un tipo de celosa que me gusta. Pero me gustaría probar la de barril, por ejemplo. Y la verdad es que hoy ha sido un programa cortito. Muchas gracias por ver. Hasta aquí y todo por hoy. Y hasta luego, Kiko.